Traigo ganas de volver a enamorarme Y aunque nunca me ha ido bien le soy sincero Yo soy hombre y nunca he sabido relajarme O ese mal de amores sé que no me muero Traigo ganas de volver a enamorarme Me han tocado puras fieras hasta ahorita Y aunque les recalco que no sé rajarme Ojalá que ahora me toque una mansita Traigo ganas de querer y que me quieran también Y un amor de mala racha me quite de encima Traigo ganas de tomar que alguien me quiera tomar Porque ya me tienen hartos las cantinas Traigo ganas de volver a enamorarme Yo que tanto dije que ya no quería Y aunque la última herida aún me arde Con unos buenos mezcales se me olvida Traigo ganas de volver a enamorarme La ilusión la tengo como el primer día Ahí llegará la que me quiera y que me aguante Que me la pase borracho de alegría Traigo ganas de querer y que me quieran también Y un amor de mala racha me quite de encima Traigo ganas de tomar que alguien me quiera tomar Porque ya me tienen hartos las cantinas Y ahora sube, sube, sube la manita de arriba Mira arriba, así, así, así Por el trinete de amor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Barrio de Jesús María y en quien tropezón me vi Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea Para gritarle algo y que tienes que aquí está Quien te torea Y a tal de Dios que se los digo Que solo el cielo será testigo Y como lo baila nuestra gente linda Allá en el norte de Chile Allá vamos, allá vamos Así, 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 así Puro sentimiento, compa Zumba, zumba Soy de los puros de candejas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azote De los entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Y como lo baila Nuestra gente linda del campo, cupita Ay, ay, ay Así, 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 así Y bien apretadito nomás, cupita Muy bien, muy bien Porque ahora el cliente te dice Así, levanta la manito Arriba Levanta la manito Arriba Levanta la manito Arriba Y como lo baila mi Chile querido Ya Y como llora el sabio Ola moreno Ay, ay, ay Y las palmas, palmas arriba Como dice, como dice, como dice, como dice Que me habrás dado Y bien Que no te olvido Por donde vaya Te miro Y se me salen Los suspiros Que sufrimiento Saber Que ya no me amas No aguantaría Verte en brazos De otro amor Que no sea yo Me hacen quererte más y más Tus desprecios Y si algo tengo Es que soy terco y aferrado Voy a seguirte los pasos Pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Y yo me pregunto ¿Quién me habrá dado Daniel Esa mujer? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Porque ahora Es el cliente El que te hace bailar Con este mix Mix, mix De la nueva cumbia romántica Del sur de Chile Para que lo sientas en tu corazón Me hacen quererte más y más Tus desprecios Y si algo tengo Es que soy terco y aferrado Voy a seguirte los pasos Pues no me hace menos hombre Si algún día toca rogar Y así nos vamos Pero sin antes Agradecer A toda la gente linda de Puerto Amor Que ella lo siente Y lo baila en su corazón Al puro estilo Del tridente 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 de amor Así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!